Y las ventajas de lo electrónico, así que yo creo que el gran esfuerzo nuestro debe ir hacia adaptarnos y no quedarnos rezagados en este campo. Y yo agradezco mucho a Alejandra, como siempre, la invitación y pues desearles a todos que pasen un feliz fin de año con sus familias y ojalá mirando nuestros programas. Y viendo cine de ciencia ficción, es una buena excusa para quedarse en casa y aprovechar estos momentos familiares. De parte de la telerevista Espectro, de todo el equipo que trabaja con nosotros, les deseamos un feliz año, que el 2010 sea próspero, lleno de armonía y que ojalá todos los proyectos familiares y laborales se puedan cumplir. Yo creo que hay algo que pedir y es que ojalá haya más empleo para la gente, que creo que es la gran preocupación del próximo año. Muchas gracias y nos vemos pronto de nuevo en la telerevista Espectro. ¡Gracias!